¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy? Y ahí responde bien Pedro primero y luego se equivoca y Jesús lo reprende porque tú piensas como los hombres, no como Dios, apártate de mí Satanás, detrás de mí Satanás. Y entonces Jesús como para compensar y responder a esa situación de crisis porque los discípulos pensaban igual que Pedro. Entonces les anuncia también en el Evangelio que no se lee hoy que unos de los que la escuchaban verán el reino de Dios. Y a los ocho días que empezaría el relato sucede esto, suben al monte, Jesús escoge a Pedro, Santiago y Juan y se pone a orar con el Padre. Y lo hace de una forma tan fuerte que se incendia, se enciende, se vuelve luminoso, se transfigura. Y bueno, no solo eso, que aparecen junto a él Elías y Moisés, o Moisés y Elías. Y los discípulos, asustados, se quedan admirados. Responde con eso Jesús que el Mesías que él representa es el mismo anunciado en el Antiguo Testamento. Porque Elías y Moisés hablan de la muerte que va a suceder a Cristo en Jerusalén. Bien, pero toda esta revelación de la gloria del Mesías de Cristo, de la proximidad del reino de Dios, ¿qué significa para nosotros? El tabor es una referencia para nosotros de oración. Jesús está orando y esa oración lo incendia, lo transfigura, lo vuelve luminoso. Y se oye la voz del Padre que luego dice, este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Para nosotros la oración es algo infaltable. Ese sueño que tenían los apóstoles, que estaba, como dicen los colombianos, embelecado en el Mesías que esperaban, triunfante, político, etc. Tenía que volverse hacia la cruz de Cristo, que era lo que el Padre deseaba de él. Bueno, para nosotros en los momentos de prueba, como pueden ser nuestras cruces, nuestras contrariedades o depresiones, sin oración no vamos a poder vencerlas. No vamos a poder dejar esa mediocridad del sueño que tenían los apóstoles. sino en esa oración cercana, filial con Dios, personal, podemos encontrar la fuerza y la esperanza de que todo esto que nos ha dicho Cristo se realiza también en nuestras vidas.